buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo y esta vez os voy a enseñar cómo obtener una tarjeta de embarque para un viaje a la luna que es una tarjeta de embarque pues una tarjeta de embarque es lo que te dan cuando haces un vuelo cuando haces un embarque también tema de barcos creo que es lo mismo nunca ha ido un barco pero creo que es lo mismo en avión sí y es lo que te dan se llama así tarjeta de embarque para embarcar para montar en tú en tu viaje básicamente para hacer tu viaje y aquí lo que vamos a obtener es una tarjeta de embarque para montar en un cohete para ir a la luna en la misión artemis 1 no vamos a ir físicamente lógico pero si nuestro nombre un nombre que nosotros pongamos en realidad te lo puedes inventar así que bueno puedes poner tu nick lo que sea en mi caso he hecho una con mi nombre y apellido y he hecho otra con el nombre del canal las dos van a ir en una memoria usb que bueno que van a enviar a bordo de la misión de artemis 1 tenéis el enlace abajo vais a tenerlo así os va a salir esto con la página de registrarte pero básicamente esto está arriba o sea que bueno va a salir esto y aquí tú pones tu nombre tu apellido tienes que poner las dos cosas y un pin de 4 a 7 dígitos 47 números en mi caso ya lo tengo entonces lo que voy a hacer es buscar la tarjeta para que veáis lo que os va a salir voy a quitar esto para que no veáis el pin vais a ver la tarjeta ahora si con el problema vamos allá voy a quitar la pantalla y ya lo tenéis aquí esta es la tarjeta que aparece esto es la tarjeta de embarque es algo simbólico no es algo que necesites en realidad pero bueno está muy chulo así que lo puedes descargar si haces clic sobre ello lo descargas el tomo descargado así que no lo voy a descargar otra vez y aparte de eso te puedes unir aquí como invitado virtual de artemis y mantente informado aquí lo que haces yo ya lo he hecho básicamente suscribirte y según vayan haciendo cosas de la misión y de otras cosas de la nasa todo lo relacionado con la nasa te van a ir enviando información al correo aparte de eso aquí tenemos un código qr que si lo escaneamos nos van a dar un pasaporte ahora os voy a enseñar el pasaporte necesito quitar la pantalla lo siento es necesario ya que voy a abrir el whatsapp para poder enseñaros la tarjeta cuando el pasaporte que os dan ahí cuando escaneáis el código cuerda tenéis que meter vuestros datos los mismos que habéis metido en el otro lado por ejemplo da un poco igual en realidad y vais a ver ahora por qué pero tengo que hacerlo así luego esta tarjeta la podéis editar vosotros de hecho es para eso para evitarla más que otra cosita tú 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 vamos a abrirlo voy a quitarle algo esa y ya estaría por aquí ya la tengo lista perfecto os dan esta tarjeta os viene en un pdf y aquí vosotros podéis poner vuestro nombre vuestra nacional de nacionalidad y vuestra fecha de cumpleaños creo que es eso no sé qué es y su ancho bueno esto no sé lo que significa en inglés pésimo vamos a buscar en google emisión sí bueno la de emisión básicamente es cuando lo has conseguido entonces pues eso y es un pasaporte es un pequeño pasaporte se dobla bajos por las instrucciones para doblarlo está al revés porque le da la gana está al revés no le hagáis mucho caso a la hora de imprimirlo os va a salir así entonces tenéis que doblar primero por aquí antes tendréis que doblar os sale 1 2 3 4 5 6 esto está hacia abajo os va a salir hacia arriba no sé más básicamente lo dobláis por la mitad y es una cosa muy rara como hay que hacerlo hay que hacer un curso de papiroflexia para saber hacer esto vale tenéis primero que doblarlo así no si tenéis que doblarlo así cuando lo dobléis así tenéis que cortar la primera mitad que es esta primera mitad de aquí de aquí hasta por aquí más o menos la misma mitad bueno esta porción cuando lo dobléis por la mitad pero es un tijeretazo a esto y se va a cortar también mira aquí en 6 esto y luego va a quedar esto que no sé creo que es lo que se ha cortado de aquí no sé si es que luego se se abre y luego se estira así creo o así no así claro lo tenéis así corta es lo abrís lo dobláis así entonces esto queda aquí hacia abajo se dobla por aquí y luego de aquí y aquí empujáis entonces estas quedan solapadas y queda una especie de cajita una especie así bueno tenéis un pasaporte un pasaporte de viajes a la nasa y aquí tenéis otro código qr esto está lleno de códigos qr es por todos lados este no lo he escaneado creo que sirve para que podáis viajar en la siguiente misión como tripulantes virtuales lógicamente vamos a verlo a ver a un sitio de la nasa te envía vamos a ver dónde nos envía bueno más bien yo lo voy a ver vosotros lo veis escaneando lo en vuestra casita y tú tú vale nos envía creo que al mismo lado bueno es la misma página que me han puesto antes para conseguir el pasaporte no sé bueno no sé es la misma página que me han puesto antes para conseguir el pasaporte supongo que actualizarán ahí cuando haya algo lo que sea esta es la segunda edición del virtual pasable del pasaporte este virtual sirve para algo esto en realidad no pero oye es algo muy chulo me ha parecido muy curioso así que aprovecharlo hacerlo y bueno exacto como nos cuesta dinero ni nada pues ahí lo tenéis a lo mejor algún día pues mira sirve para algo y vuestro nombre al fin y acabo va a ir en un usb a la luna así que bueno si es que el cohete llega a la luna que debería llegar y quién sabe lo mejor hay por ahí unos extraterrestres que lo leen y ven ahí vuestro nombre o algo no sé hacéis amigos espaciales hoy y de qué trata esta misión pues bueno aquí abajo tenéis toda la información hacéis clic sobre cada uno de los cositos y os envía la página de la nasa que está en inglés entonces tenéis que traducirlo o leerlo en inglés o buscar es un poco la vida para conseguir entenderlo aquí tenéis toda la información el viaje que va a hacer las vueltas que va a dar cuando va a empezar cuando va a acabar no sé porque que estará todo no lo he leído no lo he visto o sea que no sé cuándo empieza ni cuando acaba pero por ahí anda todo pero así en poco resumen es esto esa era la primera prueba o al menos es lo que dicen será la primera prueba de vuelo sin tripulación del cohete sistema de lanzamiento del sls y la nave espacial orión o sea es la primera prueba de vuelo sin tripulación de este cohete y esta nave y básicamente lo que quieren es que si esto consigue ir ahí arriba sin tripulación sin alguien a bordo tripulándolo pues quieren abrir camino para enviar no entiendo esto no es que esté en contra quiero decir no entiendo por qué este viaje prepara el aterrizaje de la primera mujer la primera persona de color en la luna que tiene que ver una cosa con otra no lo sé me faltan datos no comprendo de hecho me parece está insultante más que otra cosa despectivo que me digas que necesitas un cohete sin tripulación para poder enviar a una mujer y a una persona de color no sé me ha parecido gracioso pero bueno aquí está la descripción ya está no soy yo científico para saber más si queremos saber más le damos clic aquí y leemos todo si alguien sabe algo lo puede poner abajo en los comentarios el vídeo está enfocado en eso aquí te registras obtienes tu tarjeta buscas tu tarjeta la definición que es esto bueno serán una serie de misiones cada vez más complejas pero si es la presencia humano a largo del plazo de la luna durante las próximas décadas próximas décadas que no vamos a ver y si le damos a inglés pues la pone en la página inglés y en español la pone en español de momento van dos millones 177 mil doscientos noventa y siete tarjetas de embarque reclamadas hombre teniendo en cuenta que esto simplemente es un archivo con un nombre no creo que envíen la tarjeta tal cual a lo mejor envían la tarjeta y estaría guapo pero a lo que voy que esto sea como sea al final tendrá un límite o sea que bueno hacerlo se os interesa para que nos quedéis sin plazas y ya estaría nada espero que os haya gustado el vídeo al final durado más de lo que he pensado espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tal a la escribir es compartirlo tendréis esto abajo en el comentario fijado y también en la descripción dejad lo que queréis abajo en los comentarios que ya lo he dicho y hasta la próxima